Bienvenidos damas y caballeros a mi video nuevo. Esta vez vamos a estar utilizando así es a la jamoncita, esa piggi, la porcina y vamos a traer esta deliciosísima build, lo mejor para el final del Mayotas, maleficio a tiempo de jugar del Pelonchas, gancho torturador del artista e intervención corrupta de la vomitona. Nos tocó en el maíz y a ver qué tal nos va. Ah, el establo en ruinas señores, este es uno de los mapas más peligrosones pero tiene el maíz, a mí me gusta el maíz de repente. Se pueden hacer unas jugadotas. Nuestra obsesión es una de las nías, cabrón. Rápido encontramos a Claudette, no esperaba encontrármela tan rápido. Vamos consiguiendo estas stackies del perk del Mayotas. Vamos a ver si la podemos agarrar por acá. No, no se la creyó. Cabrón, aquí hay alguien más. Es una de las nías. Creo que voy a ver si... Ella es mi obsesión. Como quien dice, patentar los chiles. Ah, sí, sí es. Bueno, no importa. Creo que se iba a quedar, va a usar la ventanota. Creo que ese equipo se iba a estar más picante. Sí, esperaba un fajadorciño. Oh, shit, creo que la Claudette está aquí. Sí, aquí estaba. Uh, la señorita Rakoto va a terminarlo rápidamente el motorcillo. Neel, no alcanzó. No sé qué está haciendo la Claudette. Pero vamos a tener a dos personas en el ganchito. Y con su trampilla. ¿Quiere jugar? Si no, a liberar. Yo creo que voy a dejar aquí a Claudette. Y a seguir sacando stackies. ¿Por qué no? Vamos a mantener esa presión con un esluyado. De hecho ya se le activaron las trampillas. Vamos a darle un piquete aquí a la señorita. Ya tenemos dos deliciosísimas stacks. Uy, encontramos a la otra Nia. ¿Qué pasó, Nia? Ya tenemos tres stacks. Empieza a crecer este jueguito del miedo. Cuatro stacks. Uy, si tiene tiempo prestado. Ah, no. Acuérdense que es nuestra obsesión. Uy, espérense, espérense. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se me olvida ponerle la cajita a su sombrerito especial. Claro que sí. Acuérdense que ya está activada Nia. Así que ahorita va a perder un poquito de tiempo. Vamos a usar este gancho flagelante. Para reducir un poco más el progreso de por acá. La señorita Claudette. Claudette no sé dónde se curó, pero ya también tiene la caja encendida. Encontramos a la señorita Nia. Le vamos a apoyar con el ataque especial para no perder ninguna de nuestras stacks. A lo mejor tiene tiempo, perdón, 10. No, no tiene 10. Vamos a regresarla por aquí. La señorita Claudette se fue a curar. Qué raro. Esta es la señorita Elodie. Uy, Nia. Nos la cachamos haciendo tótems. Acuérdense que si están haciendo tótems se les quita también el 10. Vamos a aprovechar este gancho flagelante una vez más. Para reducirle su progreso. Si es que tienen. Tenemos a dos personas en el gancho. Ya listas para morir. La señorita Nia se le está acabando el tiempo. Ah, sí, aquí está. No creo alcanzarla. Pero está bien. Vamos a destruir esto. Tenemos 5 stacks. Yo creo que la vamos a dejar. Que se divierta por allá. Porque yo me quiero guardar mis stackies. La señorita Claudette ya se quitó su cajita. Ah, mira. No nos detectó. Ya tenemos 6 stackies nomás. Ve nomás la velocidad de ataque. No. Uy. Estuvo muy cerca esa salvadita. Casi nos dan una buena chamuscadita ahí de ojos. Vamos a ponerle su ganchito. Su primer gancho. Vamos destruyendo esta pared. Mía. Mía. Por fin terminó. Yo me trabé por acá. Uy, sí lo usó. Vamos a ver quién anda por acá. Es la señorita Elodie Rakoto. Vamos por ella. Y quiero poner de hecho su... Su cajita también. Tiene una tablota por acá. Que obviamente va a utilizar. Vamos destruyéndola. A ver si se va por este lado. Ojalá y sí. Sí, aquí está. Se quiso quedar, de hecho. Tiene... Tiene... Oh, aquí está Mía. Aquí no tiene tablota. Acuérdense. No sé si tenga su 10. Su 10 o foca de arsazo. No. Vamos a ponerle una cajita también. Y vamos a ponerle en un ganchito. Ya tenemos 8 stacks nomás. 8 deliciosísimas stacks. Claro que sí. Vamos aprovechando este gancho flagelante. Han terminado otro motor. Es el primer ganchito de la Elodie. Aquí está Vanía. O no lo imaginé. No, si estaba por aquí. Pues ahorita tienen que destruir muchos tótems todavía. Si no, no nos van a escuchar. Tenemos una persona y me parece que es esta Elodie. Están por acá. La señorita Claudette. Ya hemos destruido esta pared. Así que yo creo que aquí la alcanzamos. No, tiene esta tablota de oro todavía. Se salió. Acuérdense que de este lado ya no tiene tablota. Y aquí tienen su tótem bendito. Muy bien, ahorita lo destruimos. Tiene su fajadorciño. Así es. Aquí está la señorita Nia. Lista para echarme una lamparita. No. Ejele, ejele. Estuvo tan cerca, pero tan lejos. Vamos a usar este gancho flagelante otra vez. Vamos a destruirles a cabrón su progreso. ¿Quién es? La señorita Nia. Vamos a ver si usa la tablota. No, la quise usar. Uy, lo alcanzamos con este deliciosísimo. ¿Cómo se llama? Lo mejor para el final. Por la velocidad de ataque. Muy rico. Nada más que perdimos dos stacks. Y ya nos despedimos de la señorita. Nos vamos a quedar con cuatro stacks. Estático, como quien dice. Se están curando por acá. Uy, alcanzamos a conseguir cinco stacks. Olvídenlo. Uy, qué suerte. Entonces, les quedan cuatro motorcillos. Lo dudó la señorita Nia por ese mind game. Y la agarramos aquí. Vamos a ponerla en su ganchito VIP de la porcas. No había nadie en la tablita. Así que es un pase gratis. Todavía están destruyendo tótems. Gracias a este maleficio del pelonete. Ya nos despedimos de otra Nia. Y ahora solamente nos queda encontrar a la ninja Claudette. Y a Elodie Racote. Aquí está Claudette. Tiene todavía este loop de oro. Uy, se dio la vuelta entera. Muy bien. Pues estaría muy bien que utilice la tabla. Nos va a regalar unos puntotes. Muchísimas gracias. Ya mínimo ahorita queda hacer negocios. Aquí con la señorita Claudette. Tiene todavía este loop. Tiene todavía esta tablota. Me parece que tiene otra tablota por allá. Ah, cabrón. ¿A dónde se fue? Uy, Claudette. Echando la loopiada. Tenemos que destruir esta pared lamentablemente. Si no, nunca la vamos a alcanzar a la señorita. Se regresó por acá. Tiene otra tablota por aquí. Pues yo creo que vamos pateando esto. Mínimo más negocios, más puntitos. Siento que... ¿Dónde se fue? Todavía están destruyendo tótems. Increíble. Está muy bueno el perk del pelonchas. Vamos a hacer que destruyamos esta tablota también. Todavía tiene otra tabla por allá. Que está conectada con otras dos tablas por allá. Este loop está muy fuerte porque tiene ahí una ventanota. Pues no, no nos queda más que jugar así. ¿Por qué? Pues... Acuérdense que somos M1. No tenemos ninguna manera de cortar la chase. Aquí están las dos tablotas conectadas. Ah, creo que no tiene tabla aquí. No se la cree. No se cree nada, Claudette. Ah, tiene su fajador sas. Bueno, pues vamos aprovechando este deliciosísimo Bloodloss. Que ya llegó al nivel 2. Yo también tengo mi fajador sas. Se llama velocidad. Porque creo que la señorita Rakoto nunca, nunca va a hacer nada. No parece estar haciendo Jens. Vamos a ver si ahora sí la podemos agarrar. Ah, no es cierto. Todavía tiene otra tablota por acá. Por fin, señores. Después de tragarnos unas cuatro tablotas y unos cinco minutos de chase. Logramos conseguirnos a la señorita Claudette. Creo que Elodie ahora sí se está escondiendo. Porque... Ah, no, mira. Sí estaba haciendo este motor. Las tablas de este mapa. Este mapa, de hecho, por números, es el peor para asesinos. Por la cantidad de tablas y loops conectados. Pero bueno, los agarramos mal parados al inicio, así que... Vamos a ver si encontramos esa trampilla. Creo que esto ya está muy cruel. Vamos dándole una oportunidad. Todavía puede aplicar la salida. Porque las salidas están muy separadas. Uy, gente. Ahí está la Elodie. No se va a salir la Elodie. Lamentablemente, la señorita Tier D no trae piedad hoy. De hecho, me ha estado yendo mejor que Asesinos Tier A o Tier B. Uy, racoto. Vino al maíz. Un lugar muy delicioso, el maíz. Tenemos unas vuelteretas. Todavía tiene esta ventanilla. Todavía tiene la tabla de aquí. Oye, al oso. No, todavía tiene la tabla de aquí. Uso su... Uy, es que estos Jungle Gyms son la muerte, gente. Son la muerte para los Asesinos M1, los Jungle Gyms. Estos loops. Así es. Hoy es viernes. Bueno, mejor no lo digo. Va en contra de las políticas. Pero ahí le va. Vamos a ver su Gigi. Gigi Sportianos. Un deliciosísimo Gigi. No nos fue nada mal. Aquí se pudo ver la potencia del maleficio del Pelonchas. Y el poder de lo mejor para el final del Mayutas. Ese Mayux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!